¿Pueden desaparecer 80.000 millones de euros? En España, tierra de los sueños, todo es posible. Todo es posible especialmente si gobierna el PSOE. Y aquí nos formulamos la pregunta, ¿dónde está el dinero? Este no es un vídeo de economía, este es un vídeo de denuncia, de denuncia social, de denuncia del mayor robo desde el oro de Moscú. Y es que hoy hemos amanecido con la siguiente noticia. España ha recibido más del triple de fondos Unión Europea que los otros cuatro países que ocultan los mayores beneficiarios. Y es que hemos recibido de Europa a la friolera de 80.000 millones de euros que todavía no sabemos dónde están. Pero es que no es eso solamente lo que vamos a ver. Sí, sería muy grave que desaparezca ese dinero que debería de estar invertido en los españoles. Pero es que la cosa con este gobierno cleptomano va muchísimo más allá. Es una estafa sin parangón, como digo. Vamos a ver también las subidas de impuestos que no tienen equivalente ningún otro país europeo y también cómo han disparado la deuda que son impuestos a futuro. Y antes de que veamos todas esas noticias, vamos a ver este vídeo. Aquí tenemos a María Jesús Montero, ministra Hacienda, la Chiqui, comentando cuál iba a ser su política fiscal. Mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Vamos con una noticia del año pasado. La voracidad fiscal de Sánchez. Estos son los 27 impuestos que ha subido desde que es presidente. Repito, 2022. Después veremos una información de ayer. Impuestos sobre la renta, IVA, patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones, matriculación, cotizaciones sociales dos veces, servicios digitales, transacciones financieras, IRPF, tramos de renta, escala de ahorro, reducción del límite de las aportaciones individuales a planes de pensiones. Subió el último tramo de la tarifa para patrimonios. Subió el impuesto de sociedades, bebidas azucaradas, bienes inmuebles y, por supuesto, impuesto al plástico cuando prácticamente todo lo que compramos lleva plástico o va envasado en plástico. ¿Y qué pasó ayer? El gobierno comunica a Bruselas una subida fiscal de 7.000 millones para 2024. El mismo gobierno que ha gastado 80.000 millones que han venido de Europa no se sabe muy bien en qué. El mismo gobierno que nos ha subido 27 impuestos va a subirnoslos aún más por valor de 7.000 millones. Y antes que veamos esto y lo de los fondos Next Generation quiero compartir con vosotros otra noticia. Sánchez deja a una España un 27,5% más endeudada de la que recibió. La deuda pública ha pasado de 1,20 a 1,54 billones de euros durante el último lustro del gobierno socialista. Y diréis, es para pagar las pensiones. Escribá fía su reforma de las pensiones a que trabaje en el triple de españoles entre los 65 y los 74 años. Echa la ley, echa la trampa. Sacaron 10.000 millones de euros, no se sabe muy bien de qué, igual de los fondos Next Generation, para fijar las pensiones al IPC. Pero todo esto tiene letra pequeña. Sí, sí, te suben la pensión, pero te jubilas con 74 años. Lo lógico, estás cotizando toda tu puñetera vida y te pagan la pensión los 3 o 4 años que te queden de vida. Un plan sin fisuras. La deuda que acumulan sus administraciones públicas no ha parado de subir hasta cerrar mayo con un nuevo récord histórico, 1,54 billones. En los últimos 5 años, coincidiendo con Sánchez, se ha acelerado hasta el punto de que ha subido en 332.768 millones de euros la deuda, un 27,5 con respecto a los 1,2 billones de euros en que cerró el 2018. Y la deuda son impuestos a futuro. La deuda hay que devolverla y con intereses. Todo para que nos jubilemos más tarde, porque mirad, nuevo diseño de incentivos a la jubilación demorada por cada año completo cotizado, un 4% adicional para la pensión. Es decir, si quieres cobrar una pensión digna, trabaja hasta los 74. Que para esto yo preferiría no pagar seguridad social y poder ir ahorrando, invirtiendo en el mercado de valores, en algún bien inmueble, pero esta es la estafa piramidal de las pensiones en las que nos han metido. No es un modelo de capitalización en el que tú cotices para en el futuro tener pensión. Es un modelo de reparto en el que tú cotizas para el que está jubilado ahora y así eso, cuando tú te jubiles, si hay gente para trabajar, igual te dan la pensión. O igual no, porque no se está creando empleo nuevo y la gente ha tenido muy pocos hijos, de tal manera que no va a haber un reemplazo generacional. Pero ahora vamos con la subida de impuestos y con el tema del dinero de esos 80.000 millones que no se sabe dónde están. El gobierno comunica a Bruselas una subida fiscal de 7.000 millones, como habíamos visto antes. La presión fiscal que se prevé para este plan presupuestario y que acabará canalizándose a través de los impuestos corrientes a la renta y a la riqueza, y posiblemente mediante un mecanismo de equidad intergeneracional vía pensiones. Una presión fiscal que sobre el papel queda predeterminada a una subida al 0,5 del PIB alrededor de 7.000 millones, que contrasta con la inexistente información que para las arcas públicas acabarán suponiendo las peticiones que los partidos independentistas y nacionalistas hagan al gobierno a cambio de su voto a favor de la investidura. Y además, el documento recoge una suma de partidas de gasto corriente de 9.000 millones de euros, achacados a los fondos Next Generation. Pero faltan todavía 71.000 millones. Y el libre mercado apuntan que mientras hacen esto están disparando el gasto en pensiones públicas. Sánchez subirá impuestos en 2024 mientras premia a funcionarios y pensionistas. La presión fiscal subirá en cerca de 40.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. El plan presupuestario de Sánchez incluye una subida salarial para los empleados públicos, un fijo del 2% más un variable del 0,5 adicional. Y plantean una recaudación de 649.000 millones. Este dinero que recauden es dinero que deja de estar en circulación, ojo, porque es dinero que va a salir de nuestros bolsillos. Dinero que íbamos a gastar en consumo, lo cual crea empleo, ya no va a estar. Dinero que íbamos a ahorrar, por si hay que gastarlo en un futuro, en una época de vacas flacas, o como paso previo a la inversión, también va a desaparecer, todo este dinero se lo va a quedar Sánchez. Te dirán que para redistribuirlo, porque el escudo es social, justicia social, solidaridad... Lo cual es difícil de creer, si ni siquiera sabemos en qué se han gastado los 80.000 millones que han venido de los fondos Next Generation. El plan presupuestario contiene nuevas subidas tributarias. No prevé extender las rebajas extraordinarias aplicadas sobre la energía y la alimentación para tratar de contener la inflación, cuya vigencia termina el próximo 31 de diciembre. Que aquí yo os hago una pregunta. ¿Vosotros vivís mejor ahora que a finales de los 90 o principios de los 2000? ¿No va a mantener la rebaja de aliva a los alimentos a pesar de que la cesta de la compra sale muchísimo más cara que hace un par de años? Claro, es que si no, no tiene dinero para sus cosas. 2024 arrancará con más impuestos, lo que supondrá un nuevo palo fiscal próximo a los 5.000 millones de euros. Como resultado, los recibos de la luz y el gas podrían subir hasta un 20% desde enero. Pero, como ahora la gente está pendiente de lo que pasa entre Israel y Palestina, no se han enterado de esta nueva subida de impuestos que entrará en vigor a principios del año que viene. Y ahora el tema del dinero. ¿Dónde está? España es el estado miembro que más dinero a fondo perdido puede recibir alrededor de 80.000 millones. Ahora el gobierno acumula un retraso de medio año en la petición del cuarto pago y eso ha llevado a Italia a tomar la delantera. El dinero dista mucho del recibido por los otros cuatro países que no han publicado sus listados. De hecho, dos de ellos, los países bajos e Irlanda no han recibido todavía ni un euro de los fondos Next Generation. Incumplimiento de los plazos de Bruselas. El reglamento marca que los países deben actualizar los listados dos veces al año y la Comisión Europea sugirió que se hiciera en los meses de abril y octubre. Pero España no lo hizo y nos han dado un ultimátum. Los estados deben publicar las cuentas sin más demora y a más tardar el 15 de octubre. Y ya estamos a 18. Tras este ultimátum, los países publicaron la primera edición de los 100 mayores beneficiarios, pero España no lo hizo. Así que os vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está el dinero? Tenemos un estado cleptómano que no solo nos está endeudando hasta las trancas, subiéndonos los impuestos al punto de que son ya confiscatorios e interviniendo en todos los sectores estratégicos. Pero es que además pide dinero por ahí prestado y luego no dicen que se lo está gastando. Lo que sí que sabemos es que la empresa de los padres de Sánchez recibió 700.000 millones en concepto de subvenciones, igual que la empresa del marido de Nadia Calviño que recibió en torno a un millón de euros. Y no es por ser mal pensado, pero huele a que se lo están gastando ellos. Recordad que los fondos que venían de Europa para los parados andaluces también lo malversaron y lo robaron y que Sánchez ya plantea el indulto a Chávez y Griñán. Si les ha salido bien en Andalucía, ¿por qué no hacerlo a una escala mucho mayor? Total, a la gente le da igual y los medios de comunicación nos tienen entretenidos con otras cosas. Se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.